Hola, hola gente, ¿cómo están? Saludos, saludos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Soy Alex Mexicano y aquí andamos al pendiente ya de los octavos de final de la League's Cup. Como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, te voy a decir los días, los horarios y todo lo que necesitas saber para poderte enterar sobre los octavos de final de la League's Cup. Que pues evidentemente también ya lo estás viendo ahí en la pantalla, pero te invito a que guardes este video, a que lo compartas, a que dejes tu like. De cualquier manera, si algo no te queda claro, le puedes poner pausa o déjame tu duda en la cajita de los comentarios, le puedes adelantar, le puedes retroceder según sea el caso, ¿sale? Lo que sí es un hecho es que iniciamos actividad el lunes, lunes 12 de agosto, continuamos con el martes 13, ahí donde tendremos los partidos completos. Y pues listo, también te voy recordando que aquí en el canal tendremos las transmisiones de algunos partidos, de los partidos más importantes, ¿sale? Con narración y reacción del partido completamente gratis y en vivo, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a darle con la información, muchachos, vamos a darle por acá, porque ya tenemos justamente la actividad. Vamos a iniciar el tema de los partidos, el tema de los octavos de final en la League's Cup, con el equipo de Pumas, con el equipo del Seattle Saunders, del Seattle Saunders contra Pumas. Este partido será el lunes 12 de agosto, partido solitario, partido solitario en punto de las 8.30 de la noche, partido que lo podrás ver a través del canal 9, a través de Apple TV exclusivamente también, ¿sale? Y pues evidentemente aquí en el canal, en el canal de Deportes en 30, perdón, en el canal de Deportes en 30, vamos a tener la narración, vamos a tener la reacción de este partido, ¿sale? Para que ahí, pues vengas con nosotros, vengas a echar un poco de cotorreo, porque se pone bastante interesante el asunto. Ahí también con nuestros suscriptores que van dejando su opinión. Entonces, pues ahí está para que lo tengas en cuenta, martes 12 de agosto, 8.30 de la noche, partido del Seattle Saunders contra Pumas, que Pumas cada vez llega más lejos. Entonces, pendientes y ojito con los universitarios, ¿sale? Vamos a pasar a la actividad del día martes, del día martes 13, día martes 13 de agosto. Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos, 7 partidos en un solo día. Así que vamos a empezar. Martes 13 de agosto, 17.30 horas, 5.30 de la tarde, el equipo del Cincinnati contra el Philadelphia. Este partido va únicamente a través de Apple TV, o mejor dicho sea de paso, estos 7 encuentros van únicamente a través de Apple TV. Por eso, no se preocupen, porque les digo, aquí en el canal vamos a tener la transmisión y la narración de algunos partidos. Entonces, evidentemente, para quienes vayan conociendo un poco la dinámica, narramos del partido, reaccionamos, comentamos por ahí y también les paso un link a través del cual podrán ver el partido completamente gratis y en vivo. Entonces, por eso les digo que se suscriban, que dejen su like, que compartan nuestro video, porque aquí les damos la información y les damos la solución justamente para que puedan ver los partidos de su equipo favorito. O sea, no es como que los dejemos aventados, claro que no, les voy a dejar los links en cada uno de las transmisiones, de las transmisiones de los partidos para que, pues ahí lo tengan en cuenta, ¿sale? Pero eso, evidentemente, será ya el día del partido. Vamos a iniciar y, bueno, más que iniciar, vamos a continuar, ¿no? Igual a la misma hora, 17.30 horas, 5.30 de la tarde, el equipo del Columbus Crew contra el equipo del Inter de Miami. Ahí está también a través de Apple TV. Aquí ya vemos actividad del Cruz Azul. Hay actividad de dos mexicanos, dos clubes mexicanos, el equipo de Cruz Azul contra el equipo del Mazatlán a las 18.00 horas, 6.00 de la tarde, tiempo del Centro de México. Cruz Azul contra Mazatlán a través de Apple TV. Igual a la misma hora, seguramente vamos a estar transmitiendo los dos partidos, vamos a estar transmitiendo los dos partidos, ¿no? El equipo de Tigres contra el New York City a las 6.00 de la tarde también, únicamente a través de Apple TV, ¿vale? A las 8.00 de la noche, a las 8.00 de la noche llega el Chorizo Power, llega el Chorizo Power para enfrentarse al Colorado, a Colorado Rapids, 8.00 de la noche, tiempo del Centro de México, ¿sale? A través de Apple TV también y a través del canal de Deportes en 30. Para cerrar la jornada, para cerrar el día, vamos a tener dos partidos ya únicamente, ¿no? En lo que respecta a los octavos de final y se va a tratar de Los Ángeles contra el equipo del San José, ¿sale? El equipo de Los Ángeles contra el equipo del San José, 8.30 de la noche a través de Apple TV. Y pues vamos a cerrar con el partido también a la misma hora, también a las 8.30 de la noche, el equipo de América contra el equipo de San Luis City. Ahí está, 8.30 de la noche, el equipo americanista también verá participación dentro de estos octavos de final de la Leeds Cup. Déjenme en la cajita de los comentarios sus pronósticos, cómo creen que le va a ir a estos equipos, a los equipos mexicanos. Vamos a hacer un poco la cuenta y queda 1, 2, 3, 4, 5. 5 clubes únicamente al tiempo de los octavos de final, únicamente quedan 5 clubes de la Liga MX, ¿no? Estaba Querétaro, estaba Chivas, estaba San Luis, estaba por ahí el Puebla también, ¿no? O sea, equipos que se han ido descartando de principio a fin y pues ahí nada más quedan, nada más sobreviven únicamente 5 clubes de la Liga MX. Ah, no, queda Pumas, sí es cierto, queda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. Perdón, no estaba tomando en cuenta Pumas, no lo estaba contando, pero ya rectifiqué mi error y justamente quedan 6, 6 clubes de la Liga MX, ¿sale? Por favor, en la cajita de los comentarios déjenme su pronóstico para estos partidos, ¿cómo creen que le va a los equipos mexicanos? ¿Quién avanza a la ronda de los cuartos de final? Que seguramente les estaré manteniendo informado, pero lo más probable y lo más lógico hasta cierto punto dentro de la organización es que los cuartos de final inicien el viernes, viernes, déjenme revisar por aquí mi calendario y sería el viernes 16 de agosto cuando inicien los cuartos de final, también los estaremos transmitiendo aquí en el canal de Deportes en 30, así como los octavos, así como los dieciséisavos y los partidos anteriores, ¿no? Entonces les digo, suscríbanse, dejen su like, compartan nuestro contenido y con eso nos ayudan bastante para poder seguir generando este tipo de contenidos y si te surge alguna duda, si no te queda algo claro, déjamelo en la cajita de los comentarios y con gusto voy a atender tus opiniones, ¿sale? Y también una notita extra, lo más probable es que para la siguiente semana ya regrese la Liga MX evidentemente los equipos que estén participando en la Liga MX van a ver un poco más tarde actividad pero todo parecería indicar que la Liga regresa la próxima semana entonces les digo, aquí en el canal estaremos muy al pendiente, estaremos con toda la información no solo de la Liga MX, también de la Bundesliga, de la Premier League, de la Liga Española porque ya justamente este fin de semana, bueno el próximo fin de semana, al tiempo de estar grabando esto es domingo pero el próximo viernes, el próximo viernes justamente 17, ya inician las actividades de la Liga Española de la Bundesliga, de la Premier League, entonces suscríbanse a este canal porque tendremos información completa sobre el ámbito del fútbol y de otros deportes, ¿sale muchachos? pero por lo pronto ahí les dejo el calendario, les dejo los partidos completos de los octavos de final de la Lixco ¿sale? Gracias por haber visto este video, soy el mexicano, hasta aquí lo vamos a dejar recuerda suscribirte, recuerda dejar tu like, comentar y compartir nuestro contenido, ¿sale? nos vemos en la próxima muchachos, pásenla bien, saludos y un abrazo para todos bye bye, vámonos